Hay muchas páginas de monedas y códigos, pero hay solamente una combinación que te da toda la pata. Comprá tus monedas en IGPAUD con el código descuento SEBASFIFA. Toda la información más el tutorial de compra lo tenés en la descripción del video. ¡Suerte! Hay sobres de 55.000, de los cuales son mega sobres únicos. Como decía Nico Cabré, únicos, únicos. O sea, son sobres de 55.000, 30 artículos, 26 de oro, todos únicos. O sea, está Suárez, está el Narigón de Escandinavia y puede correr sangre. 10 sobres de los cuales voy a fletar 5. ¿Cuáles voy a fletar? Los números pares van a ser los que voy a fletar. Por lo cual 2, 4, 6, 8 y 7. Nada, en dire el 7 es impar. 2, 4, 6, 8 y 10 son los sobres que tengo que eliminar antes. Bueno, bueno, tranquilo, Seba, tranquilo, ya estás cagado. Este video, esta ruleta rusa con estos sobres tiene un objetivo. Recuerden que se vienen los totis y si cumplimos el objetivo va a haber no solo ruletas así mano a mano, yo contra la muerte, sino también puede haber ruletas con muy buenos sobres versus otros youtubers. Por lo cual... ¡Ah! Por lo cual el objetivo de este video son unos 4.000 likes. Con los 4.000 likes yo me conformo. Desafío hecho, espero sus likes, espero tu suscripción y activá la campanita, hermano. Si estás suscrito a mi canal y no tenés la campanita habilitada, activála. Primer sobre, este me pertenece, por lo cual lo abro tranquilo y le digo a IESPORT apoyo para festejar. Arrancamos picante, arrancamos picante, lo bueno es que me pertenece. Bien, bueno, bueno, me pertenece, me pertenece. Tengo miedo, porque el sobre número 2, este que estoy por abrir, lo tengo que eliminar. Vale. Sí, sí, este vale. Y me parece que vale más que el anterior. Entonces, si te pones contento por el IF, acá se te va la alegría a la mierda, porque este... No te digo, no te digo, no te digo ruleta a la puta que te parió. Me la pone siempre. Es alegría y piña. Alegría y piña. Todo esto así como está, lo tengo que descartar. Montoya tiene una felicidad, no para de venir. Así que, sobre entero como está, lo descarto. Me había puesto contento con el IF. Y me toca a Bonutzi. La puta madre. Una goma. Una estrellita tipo el foforito ese que tu primo no paró de prender en Navidad y te rompió las pelotas toda la noche. Y Matic, venimos bien. Te digo, la verdad, venimos con un nivel alto. 84. IF, 87. Me quedan abrimos 7 de los cuales tengo que eliminar 4. Y este es 1. La puta madre lo que se sufre sabiendo que son todos únicos. Sobre número 4 te tengo que eliminar, hermano. Sobre número 4 te tengo que eliminar. La puta que lo remil parió. La puta que lo remil parió. ¡Ay, la concha de tu madre! ¡Ay, la concha de tu madre! Una ruleta les informa. Les quiero decir que los odio. El troll más grande de la historia y la ruleta. Sobre que tengo que eliminar. Extremo derecho argentino. Te juro que me puertió el sorete, hermano. El cagazo que me pegué. No se llamaba a tocar la pulga. En un sobre que tenía que eliminar. Era el boludo. O sea, no era más Sebas Fernández FIFA. No era Sebas FIFA. No era Sebas Fernández. No era el argentino del Ruth. Iba a ser el pelotudo de la ruleta. Era obvio. Era obvio esto. Fideo la que te remil parió. El amague que me comí. Caminante. Medio 87. Segundo fideo que descarto. Recuerdo cuando descarté el fideo de Champions. La que lo remil parió. Y el boludo se había puesto contento porque le tocaba un if. ¿Vos la podés creer? ¿Vos lo podés creer? Me había puesto contento con un if. Con un if que era más malo. No, no, no. Era más malo que algún youtuber de acá. Por acá. Es que es obvio esto. Es obvio. Es obvio que no me va a tocar nada porque es mío. Porque hay un enano por acá no sé dónde. Que cada vez que voy a armar algo pasa... Chicos preparen todo. Está por grabar la ruleta rusa. Y me manda a todas mierdas. ¿Por qué, boludo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es increíble. Estrellita. If. Caminante. Extremo derecho argentino. El cagazo que me pegué. Ramsey, querido. Nos vemos en Disney. 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 Quedan cuatro. Queda. Acá lo tengo anotado porque soy medio pelotudo y a veces me olvido los nervios. Siete, ocho, nueve y diez. De los cuales tengo que abrir dos. Este es mío. Dos pa' casa. Así que este lo abro rápido. Mándame una bomba. Te lo pido, por favor. Mándame una bomba. Mándirá lo que me mandás. Es un mosquito casi. Hijo de mierda. Es increíble lo de las estrellas. Es increíble lo de las estrellas. Todo lo sobre que tengo que descartar viene con papelito, bomba, caminante extremo derecho. ¿Por qué, boludo? Draxler. Actúa el jugador. No duele tanto. Es verdad que no duele tanto. Pero así todo. Venea pa' acá. Pa' acá. Mándame un pistolero. Mándame un Ericsson If. Mirá lo que te pido. No te estoy pidiendo tanto. Un Ericsson. Camina y es mío. Camina y es mío. Uruguayo. Mándame al pistolero. No me mandes a Godín. Mándame al pistolero a la concha de tu madre. Pero el pistolero era ahí. Se va. Son muy boludos. Son muy boludos. Porque después esto no lo podés evitar. Y quedás como un boludo. ¿Entendés? No lo podés disimular. Godín. Godín. Cabani no es caminante. O sea. No tenés manera de zafar de lo boludo que sos. A ver. Caminante. Te pones content. Lo primero. Y antes de despedirnos. Te voy a pedir que en los comentarios no me pongas. Ni me manden memes a Twitter. De la cara de cagazo. Que todavía no vi. Cuando edite voy a ver. Cuando vi argentino extremo derecho y caminante. Por mi cabeza pasó. ¿Cómo remontás esta virginidad? No la remontás. En tu puta vida la remontás. Y encima me queda un sobre más para descartar. Gente. Like. Suscribirse. Gente. 4.000 likes. Objetivo de este video. Para en la época de Totis. Hacer más ruletas rusas. Y no solo solas. Sino contra otros youtubers. Quedan 5. 4. 3. 2. 1. Pim. 5. 5. 5. 5. 5. 6. 6. 5. 5. 5. 5. Descartamos todo y hemos terminado la ruleta rusa. En la cual te digo la verdad. Fue donde más cagazo me pegué hermano. Fideo troll absoluto. Caminante argentino extremo derecho. Hasta que no vi el logo del PSG. No me acordaba de él. Así que ya saben gente. 4000 likes objetivo este video. Espero que les hayan gustado. Espero que lo hayan disfrutado. Yo no lo disfruto. Les soy realista. Esto menos con este troll que me comí hoy. No lo disfruto. Nos vemos en el próximo video. Like, suscribirse. Y no sé si decirles. Bueno, y gran comienzo de año. O muy feliz año nuevo. No sé cuándo lo voy a subir. Chau.